En esas listas de perfiles laborales estarán dentro de unos años muchos de los alumnos que desde ayer se enfrentan a la selectividad. Más del 90% a prueba, pero sigue siendo una de las pruebas más temidas. Los asturianos han sido los primeros en comenzar estos tres días de exámenes. En China continúan las labores de rescate en el barco que volcó ayer en medio del río Yangtze, el más caudaloso del país. En él viajaban 458 personas, la mayoría jubilados de origen chino de entre 50 y 80 años. De momento hay 14 supervivientes y la cifra de cadáveres rescatados aumenta hasta 18. Nuestra novela más universal, El Quijote, se adapta a los nuevos tiempos. El escritor Andrés Trapiello ha actualizado su lenguaje para hacer su lectura más asequible a día de hoy. Trapiello traduce expresiones como lanza en astillero o duelos y quebrantos. Si quieren saber a qué se refería el banco de Lepanto, aquí va un avance. Buenos días. PP y PSOE buscan el apoyo de Ciudadanos para cerrar pactos de gobierno. Ayer, Albert Rivera se reunió por separado y por primera vez con Rajoy y... ...siguen en Francia de viaje oficial. Hoy van a verse con el primer ministro, Manuel Valls, y con la alcaldesa de París, San Hidalgo, los dos de origen español. Después, Felipe VI dirigirá a la Asamblea Nacional un discurso en francés. Los monarcas españoles están recibiendo los máximos honores en esta visita. Anoche, el presidente Hollande les ofreció una cena de gala en el Palacio del Elíseo. Estamos en una semana clave para los pactos de gobierno y clave en esas negociaciones es el partido de Albert Rivera. Posiblemente él sea el hombre más cortejado en los últimos días. En declaraciones Antena 3 decía esto. Una decisión judicial se ha cruzado en las negociaciones postelectorales de PP y Ciudadanos en Madrid y también en Murcia. Tres consejeros populares en funciones han sido citados a declarar como imputados dentro de la operación púnica que investiga el cobro de comisiones ilegales. El responsable murciano ha dimitido, pero no los dos de Madrid. Cristina Cifuente recuerda que no figuran en sus listas. La cifra de fallecidos en el hundimiento de un barco en el río Yangtze en China se eleva ya a 18, mientras 200 buceadores buscan a 430 desaparecidos. Tiene más datos nuestra corresponsal en China, Sara Romero. Sara, buenos días. Un espejo en plena selva de Gabón. Con este experimento, sin plena apariencia, un fotógrafo francés ha querido ver la reacción de animales salvajes ante su imagen reflejada. Hasta ahora solo el chimpancé, el gorila, el orangután y el delfín habían sido capaces de reconocerse, pero no en su hábitat natural. La mayoría juegan con su reflejo, lo atacan o se asustan, pero sobre todo se sorprenden. El mercado laboral está cambiando y con él el perfil de los trabajadores que demandan las empresas. En Europa hacen falta casi un millón de profesionales especializados en tecnología. Y en España se buscan matemáticos o ingenieros de tratamiento de datos. Las grandes compañías creen que las universidades deben adaptar sus programas a esta nueva demanda. En Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre marcaron un antes y un después en materia de seguridad. Casi todos los aeropuertos del mundo cambiaron sus protocolos. Y a pesar de las largas colas para vaciar bolsillos o separar líquidos, parece que no existen los controles de seguridad infalibles. Un grupo de agentes encubiertos ha conseguido colar armas y hasta una bomba. Los equipos de rescate buscan contrarreloj a los 400 pasajeros que todavía siguen desaparecidos tras el hundimiento de un barco en el río Yangtze, el más caudaloso de China. La mayor parte de ese pasaje eran viajeros de entre 50 y 80 años. Por ahora se han localizado 18 cadáveres, pero nuestra corresponsal nos dará la última hora desde allí. En Reino Unido, una jueza ha retirado la custodia de un niño a sus padres fumadores por el humo excesivo que había en casa. Les contaremos cuáles han sido los argumentos de esa magistrada. Y van a ver una imagen nada habitual porque los dragos son árboles poco comunes. Hacía 30 años que no se daba un caso de difteria en nuestro país. Tanto tiempo que se ha tenido que buscar el fármaco por medio mundo. El enfermo es un niño de 6 años que está ingresado a un hospital de Barcelona en estado crítico. No estaba vacunado y ahora se investiga a 100 personas que tuvieron contacto con él. Los padres del menor no son partidarios de las vacunas. Tras 17 años al frente del organismo y solo 4 días después de su reelección, Josep Blatter abandona la presidencia de la FIFA. Dice que se marcha porque el organismo necesita renovarse. Sin embargo, varios medios estadounidenses apuntan a que el presidente está siendo investigado por el FBI y que eso habría precipitado su dimisión. Una dimisión que además deja en muy mal lugar al presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, siempre ha defendido su inocencia.